Martes, semana de derbi, hoy comienzan Unionistas a entrenar. Javi, entiendo que es una semana muy bonita para todos. Sí, es una semana muy especial, tanto para el aficionado como para los jugadores. Pero bueno, nosotros al final la llevamos con un poquito más de normalidad. Y son tres puntos, igual que esta semana contra el Burgos y la semana que viene contra el Guijuelo. ¿Cómo llega el equipo? Porque al final entiendo que esos 42 puntos, aunque sea un derbi, sí que dan un poquito más de tranquilidad. A ver, yo creo que tenemos siete puntos de ventaja con el play-out, más el Averas, ocho. Jornada 32, quedan por jugarse 18. Yo creo que tenemos una situación que todos hubiéramos firmado llegar hasta aquí. Y vamos a intentar sumar los tres en el Elmántico, por supuesto, que son tres puntos que dejarían la permanencia casi sellada, pero sabemos que es difícil y que ellos también van a jugarse mucho y vamos a intentar hacer los dos lo mejor posible. La temporada pasada os costó entrar en el partido y cuando quisiste entrar luego no llegó el empate. Entiendo que hay que salir un poquito más fuerte. Sí, yo creo que la temporada pasada, la primera media hora fueron superiores a nosotros. Creo que fue donde ganaron el partido y luego no fuimos capaces en la segunda parte de materializar alguna ocasión que tuvimos. Me acuerdo, una de Isaac sobre todo, que hizo una muy buena parada Rodri. Pero bueno, el partido estuvo igualado y yo creo que el partido de este año no va a tener nada que ver con el del año pasado. Creo que eso va a parecer más al que vimos en las pistas aquí en la primera vuelta que al del Elmántico del año pasado. Pero aún así creo que va a ser un partido muy igualado, con muy pocas ocasiones y que el que consiga aprovecharla mejor se llevará los tres puntos. Ahí se mueven bien unionistas en partidos cerrados, pero sí que es cierto que en las últimas jornadas está costando también crear ocasiones. A ver, nosotros somos un equipo que no es goleador, pero que bueno, que tenemos otras virtudes, defendemos bien, estamos juntos. Yo creo que el equipo sabe a lo que juega, todos vamos a una. Y bueno, eso en la jornada 32 vale mucho. De hecho, la situación que te he dicho antes, tan cómoda o cómoda que tenemos. Es un partido que creo que ellos se juegan más que nosotros y tenemos que saber jugar con su ansiedad y que el partido sea el partido largo. Entiendo que el equipo está cómodo, tú también estás cómodo y además está siendo importante este año. ¿Te has quitado la espinita la temporada pasada? Sí, la verdad que la temporada pasada fue una temporada desastrosa y bueno, este año he podido demostrar el jugador que soy. Sí que es verdad que no soy un goleador, pero me hubiera gustado aunque sea meter algún golito. Todavía tengo seis jornadas para hacerlo y bueno, algún compañero me hacía bromas que si marcaba este fin de semana en el Elmántico valía por dos o por tres. Si conseguimos marcar y ganar el partido creo que vale por cinco o por seis más que por uno. Pero bueno, la verdad que lo que te he dicho, estoy muy contento con la temporada que estamos haciendo. Quedan seis jornadas y hay que seguir. Hasta que no acabe el año no está nada hecho. Muchas gracias Javi. A vosotros.